Dialogando con Dios Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente, Nadie enciende un candil y lo tapa con una vasija o lo mete debajo de la cama. Lo pone en el candelero para que los que entran tengan luz. Nada hay oculto que no llegue a descubrirse. Nada secreto que no llegue a saberse o hacerse público. A ver si me escuchan bien. Al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo que no cree tener. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Frente al Evangelio de hoy, nosotros debemos entender que somos comparados con lámparas, capaces de iluminar con nuestras palabras objetos a quienes nos rodean. Una persona discípula misionera que no ilumina es como una vela cubierta por una vasija y solo estaré adornada. Hoy son muchas las luces artificiales que iluminan nuestros ojos. Irónicamente, en lugar de ayudarnos a ver con claridad, nos lublan el horizonte. Esas luces engañosas se ejercen sobre nosotros una especie de fuerza hipnotizadora que nos hace dependientes y muy consumistas, con poco sentido crítico y sin libertad para tomar nuestras propias decisiones. Dentro, no fuera de nosotros, está la luz que Dios se baña. Solo tenemos que dejarla salir para convertirnos precisamente en esa lámpara que ilumina a todos los de la casa. San Antonio María Clare decía «Tengo que ser como la vela, da luz y calor hasta que se consume». Hemos escuchado también «Al que tiene se le dará más» y no en sentido material, sino en esa capacidad de enfrentar toda adversidad con fortaleza. Vale la pena que nos preguntemos qué hacemos cada uno de nosotros para iluminar la vida de quienes nos rodean, que el Espíritu Santo acompañe nuestra vida para saber, entender, asumir y obrar esta palabra en nuestra cotidianidad.